Buenas tardes a todo el equipo del show del mediodía, la tele realidad y a todo el país que nos ve tanto en territorio dominicano como a nivel internacional. En este momento, después de un vuelo que hicimos directo desde la capital de la República hasta la primera frontera en dirección norte-sur que nos separa de Haití, a pocos pasos del río Dajabón o Masacre, estamos desde más temprano observando la situación que se está desarrollando en este punto fronterizo. Nos hemos reunido más temprano y estaremos conversando con el general Cabrera Rizet, general de brigada, quien es el director general del SESFROM y también estaremos conversando con gente de la comunidad para saber cómo ha vivido estos días. A propósito de la situación que se viene desarrollando en Haití, una vez que se desencadenaron los hechos con el asesinato del presidente Juvenil Moïse, se ha desencadenado una serie de hechos y de situaciones anárquicas totalmente, sobre todo con este tema de las bandas de secuestros y de organizaciones criminales que están fuera de control de lo que es el Estado haitiano, prácticamente un país acéfalo de instituciones y de direcciones gubernamentales que asuman el control de la seguridad del Estado haitiano. Bien, más adelante estaremos en contacto contigo, Gray, específicamente en el punto que te encuentras y hacia dónde te vas a trasladar para que nuestro público tenga una idea de qué vamos a presenciar en breve. Vamos a conversar con el general de brigada Cabrera Rizet. Póngase por aquí, general. Póngase por aquí, general. También estamos con el comandante Adames también, que es parte del equipo. Estaremos conversando sobre la actualidad del control fronterizo con el general de brigada Cabrera Rizet. Buenas tardes, general. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Hay un tema, general, que se ha estado, obviamente, en la situación de información en nuestro país con relación al control fronterizo y el desborde de las bandas organizadas en Haití. ¿Cuál ha sido la novedad, la situación del control de este primer punto fronterizo de casi 400 kilómetros de frontera con Haití? ¿Aquí cuál es la situación en Dejabón? La situación actual es que el intercambio comercial que se hace de manera diaria está desarrollándose de manera segura y diáfana eficaz dentro de los más altos estándares de seguridad. ¿No se ha producido ninguna novedad, no se ha producido ninguna situación que haya que tomar control más preciso de este punto fronterizo en materia de seguridad? No ha habido ningún ningún tipo de evento que la serie, la cotidianidad diaria. Este, estamos hablando con el general de brigada, Cabrera Ricep, quien es el coordinador general de lo que es el CEFRON, que es el organismo especializado de control fronterizo. Adelante, Ivón. Sí, el señor Cabrera Ricep, en general, dice que todo está normal, pero con la presencia de esos 12.000 efectivos, una buena parte en esa zona, eso, ¿cómo ha recibido la gente? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Está tenso? ¿Hay preocupación? En fin. ¿O también la gente sigue comportándose de manera normal? Pregunta nuestra compañera Ivón Ferreira de nuestro programa sobre, primero, confirmar la información y que sí es cierto que se han movilizado alrededor de 11.000 o 12.000 tropas para cubrir la frontera completa y cómo se ha comportado esta situación en la frontera y en este punto en particular, con esa presencia de reforzamiento de seguridad militar. El CEFRON comparte la seguridad fronteriza con el ejército nuestro. El ejército ha reforzado de manera decidida lo que son toda la franja fronteriza terrestre. Pero ¿no se ha producido una variación en términos de la población? Como ya dije antes, la frontera se está desarrollando de manera normal y lo que es más importante, en paz. Adelante, Ventura. Jaime, mi pregunta, Aristipo. ¿No ya somos? Ah, perdón. Aristipo, perdón. Se ha insistido mucho por las redes sociales. Es una supuesta flota norteamericana que se dirige supuestamente a Haití. Entonces, la pregunta sería, con ese movimiento tan grande de tropas dominicanas hacia la frontera, 11.000 efectivos, no hay cualquier cosa. Uno se pregunta, y el general tal vez por su autoridad no podrá darnos información completa, son cosas de inteligencia. ¿Sí hay esa eventualidad en el tapete de que ocurra una intervención militar norteamericana en Haití? Una pregunta obligada, general. Nos pregunta el compañero Aristipo Vidal, que se ha divulgado por la prensa el tema de una unidad conjunto entre las fuerzas de Estados Unidos, alguna unidad de Estados Unidos y las fuerzas militares dominicanas. Una pregunta que se hace, que hace Aristipo Vidal sobre esa situación. El CESFROM no tiene conocimiento ni oficial ni no oficial de ninguna tropa extranjera que se encuentre en territorio dominicano. Dice el general de brigada Cabrera Ricep que él como comandante del CESFROM no maneja esa información de que haya tropa ni unidad especializada norteamericana trabajando en conjunto ni con el CESFROM ni con el Ejército. Adelante. Finalmente, Graimer, finalmente. No, no, déjame, yo tengo otra pregunta después de ti, por supuesto. Muy bien. Finalmente, en este bloque, después de la pregunta de Ivonne, si se ha presentado alguna situación igual a la de Carrizal, si tiene alguna información en torno a esto, Grai, la que sucedió en Elías Piña. Pero refrescame lo de Carrizal para yo transferirse a la general. Que supuestamente había elementos armados rondando la frontera dominicana. Ok, general, pregunta Julio Clemente desde el estudio de que se maneja la información de que en la comunidad del Carrizal se identificaron individuos armados merodeando la zona del Carrizal. No, no, eso fue hace aproximadamente 15 días, cuando el CESFROM detuvo una patana de cemento. Entonces, en el lado haitiano, el dueño de esa mercancía sacó un arma y el CESFROM, por precaución, cerró las puertas. Pero nunca, nunca hubo disparos, nunca hubo ningún peligro a la seguridad, ni a territorio dominicano, ni a ninguna otra persona. Adelante, Ivonne. Sí, más allá de las personas que vienen por el comercio binacional, tampoco se han asomado haitianos, nacionales haitianos, a proveerse quizás de combustible. Eso no se ha visto en esa parte de la frontera. General, ya yo he visto el proceso, pero pregunta Ivonne de cuál ha sido el movimiento de nacionales haitianos acercándose a proveerse de combustibles o de otras mercancías comerciales. ¿Cuál ha sido la situación en estos días? El flujo de nacionales haitianos hacia nuestro país ha sido masivo producto de la situación actual que vive el hermano país haitiano, donde ellos están inmersos en una crisis política, económica y social. Yo, de mi parte, quiero preguntarle al general si se maneja información, si se maneja información general de los tres dominicanos secuestrados que llevaban carga a Haití y que están secuestrados todavía al día de hoy. Tengo entendido que los organismos de inteligencia del Estado están trabajando el caso. Adelante estudio, compañeros, ¿alguna otra pregunta? No, nos culminamos ahí, gracias por esta transmisión en vivo. Y más adelante pues estaremos en contacto contigo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.